Prosperidad, dicha y felicidad. Prosperidad, dicha y felicidad. Es lo que todos queremos. Vamos a hacernos merecedores de todo. Vamos a fundirnos con el universo infinito. Vamos a ser positivos, vamos a hablar en positivo, vamos a co-crear, vamos a soñar, vamos a visualizar las cosas que queremos. Vamos a sentirnos que somos merecedores de todo. Porque somos hijos de Dios. Y Dios quiere que tú prospere. Dios no quiere que te quede con las manos vacías. No, pero también quiere que tú aprendas la lección y no vuelvas a cometer los mismos errores. El que aprende de sus propios errores, avanza. Nadie aprende en cabeza ajena. Recuerden siempre eso. Un ritual maravilloso para crecer, para prosperar en la riqueza, para tener un nombre, que ese nombre tuyo esté magnetizado con la energía de la prosperidad, de la abundancia, del dinero, de la riqueza. Lo que vas a conseguir es un vasito dorado. A ese vasito, tú le va a entrar trigo, pedacito de trigo. También le va a entrar arroz. Le vas a colocar un poquito de brillo y hojas de laurel triturada. ¿Y qué tú vas a hacer? Tú vas a entrar tu nombre con tu fecha de nacimiento. Y esto tú lo vas a colocar en un lugar especial, donde nadie le ponga la mano. Este es tu vasito de la prosperidad y de la abundancia. Tú vas a hacer, siempre que puedas, después de repetir el mantra, clink, clink, on, clink, clink, chilindum, suajá. O también repetir invocaciones como esta. Mi nombre está magnetizado con la energía del dinero. Mi nombre es un imán de la felicidad. Mi nombre es un imán de la alegría. Mi nombre es un imán de la abundancia. Mi nombre es un imán de todo lo bueno que existe en el universo. Mi nombre es un imán del amor. Esto es maravilloso. Son simples cositas que tú puedes conseguir en cualquier tienda esotérica, botánica. Y también quizá lo tienes en tu casa. Pero necesitas un vaso dorado. No me escriban, no aparece el vaso dorado. Dije un vaso dorado. Esto me gusta que lo hagan en luna creciente a luna llena. Porque es una energía renovada. Una energía conectada con la productividad, con el crecimiento, con el dinero. Con la machi vaya. Señores, recuerden siempre lo que usted cree. Solamente lo que usted cree lo va a co-crear. Si usted no cree en algo, no lo haga. Después no salga a hablar porque en este canal no aprendí. En este canal no. No, señores, el trabajo es individual. Usted puede encontrar muchos videos motivacionales, esotéricos. Pero si su energía no está óptima, no está suave, dulce, magnetizada con el amor. Difícilmente usted se puede conectar con estas energías porque son energías sublime. Y la energía de usted puede ser también sublime. Dándose baños esotéricos, limpiándose con sal, dándose baños de abrecamino, haciéndose limpia. Señores, vamos a compartir este canal porque todos debemos crecer en luz, en amor, en armonía. O sea, agradecidos, dejando de enfocarnos en lo que no tenemos y enfocarnos en lo que sí tenemos. Si agradecemos lo que tenemos, seguramente eso que usted no tiene va a regresar. Porque lo que usted desea ya está en el universo es alinearte con esas energías para que usted coincida con las personas, con las condiciones, para que eso que usted desee se le dé en el orden divino. Cuando hablo del orden divino es porque ni antes ni después. ¡Oh, na, machi, vaya! ¡A compartir el canal! Señores, compartan mi canal. Señores, quiero que me vean esta cápsula hasta el final. Si usted es esa persona que ve un minuto y sale corriendo, no. Aquí no hay prisa. La prisa no nos llevará a ningún lugar. Pero si somos pausados, señores, seres pensantes, creativos, todo lo vamos a lograr. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad infinita. ¡Tum, so, ha! ¡Om, na, machi, vaya! ¡Che, yei! ¡Turga, turga, turga, ma, turga, ma!